Vamos a arrancar ya hablando con la detención de dos personas en la comisaría décima de Mariano Roque Alonso. ¿Qué hicieron estas personas? Llegaron a una despensa en el barrio Mirador de Luque, se hicieron pasar supuestamente como clientes. Llegó, hoy que hace dosas de PEPAC, sacó un arma de fuego, le apuntó a la señora, le apuntó a la señora diciéndole, entrégueme todo lo que tengas de dinero. Le dijo la señora, yo no tengo dinero, voy a abrir pala y caja a su casa, yo no tengo dinero. Le dijo, bueno entonces, sac, agarraba el celular y se fueron, no puede ir con la mano tan vacía. Observó esa acción cuando estaban saliendo una vecina que estaba en un vehículo y le reconocía a uno de los asaltantes, le llamó incluso por su nombre, PEP Yapojulano de Tal Geiswe. Y ahí el que tenía el arma de fuego disparó también contra la señora, aceleró y ahí se escapó. O si no, probablemente le iba a acertar a la señora que salió al paso a recriminarle la acción. Y estas dos personas, después de ser, hicieron la denuncia, hicieron la denuncia, fueron a buscarla y encontraron a esta persona y verificaron y efectivamente se trataba de Arnaldo Andrés González Sosa de 24 años y Jorge Luis Ramírez Ruiz de 21 años de edad. Ambos, ambos, atiendan bien, tienen antecedentes. El primero, orden de captura. Arnaldo Andrés González tenía orden de captura por robo agravado. Y el segundo, Jorge Luis Ramírez tenía orden de arresto domiciliario por tenencia de estupefaciente. Es decir, siempre estamos hablando, ¿verdad? Que siempre la misma persona, reincidente, no respetan, por ejemplo, este tenía arresto domiciliario. El otro tenía orden de captura, se paseaba, trataba de delinquir nuevamente, pero por lo menos fue detenida esta persona y ya está en la comisaría décima de Mariano Roque Alonso y debe ir a declarar ante la fiscal Karen Chaparro. Bueno, entonces lo que nos demuestra acá siempre este tipo de informes y los antecedentes con los que cuentan la mayoría es que no hay ningún tipo de control para aquel que tenga arresto domiciliario y la orden de captura. El arresto domiciliario no se cumple, eso es categórico. Ni para estos tipos de delincuentes, ni esos más conocidos, más famosos, igual no se donde pasea. Estoy hablando de los más grandes a los más pequeñitos. De los más grandes hasta de los más pichirulos, por llamarlo así, ¿verdad? Que generalmente entonces no cumplen. Vamos a escuchar al comisario Adalberto Agüero. Estas personas simularon ser clientes. Donde uno de ellos se fundó un arma de juego, le intimó la entrega de suma de dinero, como así también se apoderaron de aparato celular que estaba sobre el mostrador. Rápidamente salieron del lugar y por el camino se cruzó con otra persona en su vehículo, quien se percató también del hecho, llamó al sistema 911. Fue el momento también que el supuesto actor le apuntó con su arma de juego, inclusive disparó contra, hacia su dirección. Felizmente no impactó ningún proyectil, salió ilesa. A raíz de persecución, rastrillaje, en una zona boscosa se incursionaron estos supuestos autores y felizmente pudimos aprehenderles y proceder a su identificación, tratándose de Arnaldo Andrés González Sosa, paraguayo 24 de año de edad, con hora de captura pendiente, por la misma causa ya investigada, de robo agravado en hechos anteriores de edad. Acaba la unidad fiscal penal de Roque Alonso. Como así también de Jorge Luis Ramírez Ruiz, paraguayo, mayor edad, 21 años, quien también cuenta con arresto domiciliario. Recientemente dado, verá, con esa medida, su titatía a la prisión.